What you, what you want, what you, what you want Esquelético, ahí a la izquierda Hola Qué guapo Hola Buenas tardes Buenas tardes Come Come, Nexus, come Dararara No No No, bro Bueno, nos vamos a jugar al Harry Potter, amigos Nos vamos a jugar al Harry Potter, amigos Pero cómo me disparan desde fuera Dios Bueno, amigos Es lo menos durado lo que hemos durado Es lo que hay Vamos a jugar al Harry Potter No tenía que haber bajado Me cago en la hostia No tenía que haber bajado, tío Todo por bajar No tenía que haber bajado